y te va dice compuestos ternarios hidróxido ah no está aquí o no esto es al revés del mundo te dan esto y tú tienes que nombrarlo ¿cómo se nombra esto? ¿cómo? ¿cómo? no, a mí no me gusta el libro me había tres maneras lo que pasa es que ya no me meto los nombres tres, tres tres la tradicional el cobre ¿cuántas valencias tiene? uno y dos pues esta es la dos la más grande termina el hígado luego, otra manera hidróxido de cobre 2 esta es de la orilla turuana y luego la otra es dihidróxido valiente coja más fe ahora si yo pongo esto ¿cuál es la diferencia? porque es la otra valencia del cobre entonces sería hidróxido cuproso o hidróxido de cobre 1 o hidróxido de cobre 1 no me falta poner 1 solo hay 1 ¿vale? así ¿no? pero no es fácil dice ácidos oxiácidos lo que me digáis borros ¿cuál? que yo le llamaba esto ácido que pongo aquí pongo pongo aquí ponen oxiá ahí me ponen esto estoy de mi tengo de acordar nada más que las eliminaciones que era de hígdo era 1 para que no me vale de hígdo De oso De hipo oso De perico Vamos a ver Esto es un ácido Porque tiene hidrogeno aquí Yo lo primero que voy a sacar es la valencia ¿Qué valencia tiene el azufre ahí? ¿Cómo? El azufre El azufre 6 ¿Por qué? Porque el hidrogeno tiene más 1 El oxígeno menos 2 Y el azufre Voy a hacer como se conoce 2 por 1 2 Más x que es la valencia del azufre Menos 2 por 4 Tiene que ser 0 Y ahora yo miro la valencia del azufre ¿Qué valencia tiene el azufre? 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 Esta es la más grande que tiene La más grande es hipo Pero como tiene 3 2, 4, 6, 8 Pues esto sería un ácido De azufre es un No lo recomiendo por lo que vais No mezcléis con nada Salta Tiene que hacer, ¿eh? Pulso Un saludo 2 2 2 2 2 2 Gracias. Venga, otro ácido HIO. ¿Eso qué es? Es un ácido. Pues empieza con hidrógeno. ¿Qué valencia tiene el yodo ahí? El hidrógeno tiene más uno. Este menos dos. Entonces, ¿qué valencia tiene el yodo ahí? Para que de cero y ya. 1 más x menos 2 igual a cero. ¿En serio tú me dices que no? Ni siquiera haces el esfuerzo. 1 más 1, 2 menos 2, cero. Es que no haces el esfuerzo, ¿vale? Lo acabo de explicar. Se acostumbra a no, no, no y al final es que no. Pero es que no de nada. No es ya de estudiar, sino de otras cosas. En la vida. No, o no, o me da igual. O no, o no, o no, o no. Pues me llevo el dinero de otro. ¿Qué valencia tiene el yodo? Tiene. Hay que saber, 0, 1, 3, 5 y 7. Si tiene 4, está en la masilla. Porque tiene valencia 1. 1, 3, 5 y 7. Así que va a ser ácido. Y pollo 2. Tómenos. Tómenos. ¿Cómo me queda? Dime, dímelo. ¿Ya digo? Sí. Gracias, David. ¿Qué haces calcular? El 4, 1. Pero los enteradores no vienen todos los mismos. Da igual. ¿Pero cómo lo pongo en la forma? ¿En la forma? Simula. El número que hay al final es el tamaño del intervalo. Sí. ¿Puedo calcular el tamaño del intervalo? Queda igual que midas lo mismo, ¿no? No. 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 No, te voy a dar ecuaciones. Te voy a dar dos tortas también, ¿no? Pero... Ecuaciones también. Joaquín tiene la cara guay para darle tortas, ¿eh? Se ríe, pero... Cuando lo pillé por la calle le doy dos tortas, ¿verdad? Y no se va a reír tanto. Yo todavía casi lo pillo en el paso marítimo con el perro, tío. Le voy a dar dos tortas. Pero ya me viste. ¿Qué? 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 Sí, sí. ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué lo ponen los tortas? Los apuntes de este de la Facultad de Química de la Universidad de Valencia. Yo... Yo no me peleo. Si pones eso, yo... Lo que diga la rubia. Hombre... Lo puedo intentar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y pones que hay algunas? Sí... ¿no lo ponen para tu fuera? Un paño... Un paño... Gracias. Pues Joaquín, a ti no te quieren salir los ejercicios, qué suerte tiene yo. Claro. Que le de imprimir y no sale. Si no salen te doy una torta. Hombre. ¿Tú quieres dos? ¿Tú quieres un cristo o qué? ¿Qué pasa esto ahora? Uhhh. Esquerra barata. ¿Qué pasa? Uy. ¿Qué pasa? Nada, Joaquín, que a ti no te quiere salir. Va a tener fuertes. Rubén, ¿tú vas a hacer algo, hijo? ¿O vas a estar mirándotelo de el bolito a la hora? Es que tu madre está pagando. ¿Tú sabes que hay niños en África muriéndose de hambre? Es que el dinero que nos gastamos en ti se lo mandamos a un niño y nos lo traemos y le mandamos a ti allí. Que seguro que ellos tienen más ganas de estudiar. Yo te lo digo así de claro, yo no me corto. Yo es que prefiero a alguien que tenga ganas. Los pobres están muriendo de hambre. Mira, ahora ha sacado de morir un niño de hambre. Espérate, espérate. Espera, espera, espera. Ahora ha sacado de morir otro. ¿Y tú vas aquí tocándote los huevos? Hombre, no. Tú la empatía, tú no sabes lo que es, ¿no? La empatía es ponerse en el lugar del otro. Ponte un poquito, hijo. Hijoé, tío, que me están pagando a mí y lo tengo todo. Tengo toda la suerte del mundo. He nacido en un sitio donde me dan educación y me dan todo. Lo voy a aprovechar. Voy a dejar de tocarme ya un poquito. Que ya tienen tu casa para tocarte. Que ya habrán empezado a tocarte. Bueno, sigas tocándote aquí también, chiquillo. O si no, te ponemos ordenado y te ponemos vídeo. Ya, ¿no? Te metes entre tú, belleza y ya haces lo mismo que haces en tu casa. Tío, un poquito de seriedad. Que no tienes ganas de hacer nada. Y yo se lo dices a tu madre, pero aquí tienes que estar trabajando. Que no quieres trabajar. No es mi problema. Es tu problema. No sé, yo digo las cosas bien. Pero vamos. Venga. Otra. Yo digo las cosas bacanas. Esto se creen y nada. Yo os quedo quinto de verdad. No se olvide que yo lo robo para acá. Venga, otro. HPO3. Vamos a guardar. ¿Ustedes sé cuál es? ¿Qué ácido es? Puede ser. Fosfórico, fosforoso y fosforoso. ¿En el patrón? ¿Qué valencia tiene el fosforo ahí? ¿Ana? ¿Qué? Me tenía con la valencia. Digo lo mismo que le he dicho a de Díaz, tenemos un facil viaje. Venga, ¿cómo es? ¿Vale, por qué? Vale, vale. Vale, es que yo lo recuerdo en tallillas, eh. Vale. Venga, por lo menos ya tiene el boli en Es la última del papel, viajarlo. Es hinto en la experiencia. Más uno, menos dos. Ahora, más x, menos x, igual a c. ¿Cuánto vale x? ¿Puedes dar las ecuaciones del primer grado? Venga, el que tiene la ritmo más graciosa. ¿Cuánto da? Cinco. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el fósforo que Valencia tiene? Uno, tres y cinco, ¿no? La más grande es la del cinco. Esto sería ácido fósforo. ¡Sales! ¡Uuu! ¡Qué locura! Borro. Me llevo a borrar. Es antera, es antera. Ale. Ale, tiene sitio aquí. ¡Esta alegría! ¿Ustedes qué tenéis que hacer, Ale? Y... Ale, ¿qué estáis haciendo? Pichas. ¿Cómo? Pichas. Pichas. ¿Qué pichas? ¿De qué? ¿De qué? Vamos. ¿Áreas? ¿Volúmenes? No. ¿Cilindro abierto o no? No. Solo prismas. ¿Y pirámides? Pues nada. ¿Para qué os voy a enseñar la pista? ¿Vale? El cilindro lo habéis dado, ¿no? Se vea el segundo. Para que os voy a enseñar la pista. Se vea el segundo. ¿Qué sale es esto? ¿Qué sale es esto? ¿Pero cuál es? ¡Vive el nombre y yo! Sulfato. Sulfato. Sulfato de sodio. La que termina, ¿no? Es decir, no metal que he llevado es sulfato. Hay que llevar la valencia. Pero vamos, es igual. ¿Qué valencia tiene que ir en la siguiente? Menos 2. El sodio tiene más 1 que te lo tiene que saber. Entonces, más 2, menos 2, más x. Esto da 6. Entonces, la valencia 6, si tiene 3 valencias, el azul que sería 2,4 y 6 termina en y. Entonces, el azufre tendría, termina en y. Sulfato, sodio. Porque solo tiene 1. Otro nombre, ¿cuál podría ser? Sulfato de sodio 1. Y el otro, ¿cómo sería? ¿Eso es? ¿Tetraoxisulfato de sodio? No, no. Venga, otro. H. Venga, ¿eso qué es? Eso es el anticonceptivo típico. Nitrato. 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 Nitrato de meterle. No es divertido porque no queréis. Nitrato. Y el mercurio tiene valencia 2. o de Mercurio 2 o de Mercurio no tiene otra valencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.